O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo podría innovarse alguien en la política? ¿Cómo se podría innovar? Hay muchas cosas que están haciendo otros países en cuestión de medio ambiente. O sea, yo me gusta mucho ver lo que está haciendo la Unión Europea en cuestión de medio ambiente, en cuestión de tecnología, en cuestión de educación, en este caso los países asiáticos como Japón. Todo eso que hacen, el sistema de estudio que ellos tienen, porque un niño de Japón en el kinder ya te usas la calculadora, ya te sabes muchas cosas. Sí. Y aquí pues apenas estamos con el A, B, C, D, A, E, U. Entonces, a ver, ¿qué programas? Porque al final de cuentas somos seres humanos, tenemos capacidad intelectual. ¿Qué hacen ellos para que tengan un mayor desarrollo intelectual? Un mayor desarrollo profesional. Bueno, para empezar, meter a todos en la misma cápsula de educación, pues no es lo más eficiente, ¿no? Empezando por ahí. Sí, entonces, y nosotros tenemos un sistema de años, un sistema que desde los 60, 70 se viene aplicando y no hemos cambiado nada. Entonces, a ver, ¿qué hizo este país o qué hizo este gobierno que le funcionó? Bien, vamos a replicarlo nosotros. A ver, ¿qué hizo este otro país en esta área que nosotros estamos deficientes? ¿Cuánto tiempo tenemos haciéndolo nosotros? Bien, vamos a ver cómo, si es compatible, si de acuerdo a una estructura se puede hacer aquí. Y vamos llevándolo a cabo o vamos buscando cuál sí podemos implementar, pero ocupamos cambios. Sí. Ocupamos cambios. En la, en la, no sé si eso en los países nórdicos, pero una vez me acuerdo de ver un documental que hablaban acerca de eso, de la educación, de que le tocó ir visitar a alguien de Estados Unidos al lugar y decía, oye, ¿cómo, cómo eligen las universidades aquí? Porque ya tienen que Harvard, Cambridge, Oxford y todos esos rollos que son como que las más prestigiosas. Y dice, bueno, pues aquí todas son iguales. Y le dice, ¿cómo que todas son iguales? O sea, no hay una que diga, ah, que esta es la chila. No, pues o sea, todas son iguales para que toda la gente tenga la, o sea, todo el recurso sale a donde mismo y tienen la misma, la misma inversión. Entonces, en cada parte del territorio la gente va a la que tiene más cerca y ya no batalla tanto para, pues, tener esa, esa capacitación que se debe de tener, ¿no? O sea, así es. Y se me hizo muy interesante. Y luego a mí también esto de que tenemos para educación profesional, o sea, tres, cuatro años. O sea, en vez de aprovechar, entonces, la etapa que tuvimos por esos tres años de preparatoria, pues prácticamente nos pasó de noche, nos pasó de largo, porque no es algo a lo que queríamos o no fue enfocado a donde íbamos a, íbamos a aplicar nuestros estudios profesionales. Sí. Entonces, yo pienso que en vez de tres años y ya en siete años nos preparamos de una manera más especial, igual salir de 22, 23 años de universidad, pero en vez de cuatro, te preparaste siete con mayores capacidades, con mayores herramientas, con buenos equipos, pues vas a tener un campo de aplicación de lo que tú aprendiste mucho más amplio que al final de cuentas te va a generar mejores ingresos. Sí, que aquí la estrategia supuestamente es poner una especialidad en la preparatoria, en la secundaria, para que veas tú más o menos la dirección. Pero te pones a analizarlo y realmente son muy similares, pues, y no han cambiado por el tiempo. Hace un poquito también el CONALEP, van a abrir la carrera técnico en cine. En cine, ok. Sí, entonces, sí, concuerdo con lo que dices tú, que es muy poco tiempo para poder decidir qué vas a hacer con tu vida y entrar a las... Yo entré a los 17 de la universidad, por ejemplo, y es como que, ¿cómo te imaginas ahora en retrospectiva verte de 17 años tener que decidir a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida? No sé, o sea, yo digo, también parte de las experiencias que tienes de cómo te vas conociendo a ti y ya, pues, decidir a la hora de la universidad, pues, ver qué vas a hacer con tu vida. Pero, pues, entonces, ¿en qué sentido te aporta algo a ti llevar una carrera técnica o una especialidad en la preparatoria para decidir algo completamente diferente? Lo que yo veo ahorita muchas veces es que nos preparan en sí para hacer mano de obra. Es para lo que nos preparan en sí en la educación profesionales para que vayas y seas un empleado. O sea, no para que tú... No dan las herramientas para que tú puedas hacer cosas distintas, sino va a X cosas, sino que te preparan. Dicen, tú vas a hacer esto, o sea, nos automatizan. Sí. Para decir, tú vas a hacer esta labor y se acabó. Sí, tiene bastante sentido. Entonces, es algo... Que a lo mejor viene del lado este de que es lo más práctico que puedes hacer, ¿no? Pero, pues, quién sabe. O sea, por ejemplo, en la ETI está, dice, dibujo técnico, eléctrica, creo. A lo mejor una de contabilidad y no sé si había otra que se me pierde por ahí. Y en el CECI donde yo estuve estaba mecatrónica, alimentos, contabilidad y programación. Y dices, tú, pues, todas suenan a que voy a estar encerrado en un lugar todo el día, ¿no? Sí, así es, así es. Entonces, es lo que yo digo. O sea, tenemos que cambiar también un poquito el sistema educativo para... Ampliarlo un poco más de pérdida, ¿no? Así es, para que la gente en realidad tenga una real oportunidad laboral o de crecimiento que en realidad le pueda dar mejores condiciones ahora que a su familia. Sí. Igual porque al tener mayores ingresos también, como ciudadano, tú aportas más en impuestos. Sí. Entonces, también el aparato gubernamental también... Estar ciclando hacia el aparato gubernamental también es conveniente porque al final de cuentas esos recursos que tiene el gobierno son aportaciones de nosotros. Claro. Ellos no son empresa, no son nada, no generan. Los ingresos de ellos son las aportaciones de nosotros. Entonces, o sea, por ese lado también les sería conveniente. Pero pues normalmente... Sí, ven al corto plazo el beneficio económico. Sí, muchas veces nos preparan solo para ser empleados. Hay muchas cosas. Y es lo que ahorita tiene a la mitad de la población desempleada, ¿no? Desempleada y... Porque te preparan para lo mismo todos, pues obviamente la competencia va a crecer. Así es, la competencia va creciendo y pues el, entre comillas, más capacitado o el que acepta estar en una posición de subordinación muy lamentable, pues es el que se queda con el empleo muchas veces. El que tenga más palancas... El que tenga más palancas. Sí, se queda mejor su apagado. A veces, así es, así es. Aunque en el área profesional y en ciertos lugares no aplica tantas palancas. En política pasa mucho. En gobierno. Sí, en gobierno pasa mucho. Sí, en los privados no. Así es. Ahí es mucho más complicado porque ya son intereses particulares y ahí quieren gente eficiente. Sí. También hace poquito escuché una plática que estaban teniendo de que no hagas una maestría en cuanto salgas de tu carrera porque todavía no sabes a lo que te vas a dedicar, pues entonces no tiene sentido que te especialices en algo si vas a estar condicionado a hacerlo y no vas a, pues, estar feliz con lo que haces. Con lo que haces, sí. Ajá. También parte de lo educativo. Al final, cuida cuenta, yo creo que somos una construcción constante. Sí. O sea, no somos seres automatizados, o sea, somos seres conscientes, seres pensantes. Entonces, siempre estamos en transformación, siempre estamos en una etapa de concientización de quiero ser mejor, quiero cambiar esto. Y por ende, eso que es algo de referencia a lo que tú dices, lo que yo pienso ahorita a los 25, tal vez a los 27, 30 años, ya tengo una perspectiva diferente y quiero otras cosas para mí. Sí. ¿Cómo lo veías de joven, por ejemplo? Porque yo creo que cuando estás joven te quieres comer el mundo, ¿sabes? O sea, yo ahorita sí me quiero comer el mundo. De hecho, hace poquito tenía una iniciativa yo como activista. No sé si te tocó, bueno, no, la verdad no sé. Probablemente te tocó, pues, pero hubo un momento en Mochis donde ponían carteles tamaño puerta por la calle, por las banquetas a diestra y siniestra y los camiones también, que ahorita ya lo quitó. No sé si fue idea de Gerardo Vargas, pero me ganó la iniciativa. Yo lo que quería hacer era vandalizar esos carteles porque, en teoría, pues, no podían hacerme algo legalmente porque ellos están incumpliendo la ley, que es, pues, contaminación visual, ¿no? Entonces, yo quería poner publicidad mía encima de ellos, así como en medio, así una hoja con el logo del programa y ya. Es como mi, ¿sabes? Aprovechar esa deficiencia por parte del gobierno para tener publicidad yo y, aparte, pues, hacer un movimiento, ¿no? De que, porque, de repente, la gente sí podía preguntar de que, ¿por qué está ese cartel ahí en medio de eso de publicidad de tacos? Sí. Pero ya me los quitaron. Y, pues, al final de cuentas, fíjate, es algo que el gobierno también había notado y que, pues, afortunadamente corrigió un error que estaban cometiendo. Al final de cuentas, fue bueno. Y, pues, al final de cuentas, fíjate, es algo que el gobierno también había notado. Y, pues, que el gobierno también. Es un accidente que, pues, me parece que el gobierno también había no llegado al Y, pues, con el gobierno también se encuentran en la vida de junta.